Y hemos tenido que taparlas, amigos televidentes, si ven estas imágenes es por lo sensibles que son, porque realmente... No hay una menor involucrada. Si usted es padre de familia, va a entender lo que vamos a compartir ahora. Sí, es tremendo, a mí me ha dolido en el corazón, no puedo decir de otra forma. Resulta que en Guacho ha causado indignación, como no podía ser de otra forma, la actitud de una mujer que jala, y ustedes pueden intuirlo, arrastra por el pavimento a una niña que, les digo yo, no tiene más de cuatro o cinco años. Pese a los reclamos de los testigos, la implicada persistió en su actitud, por lo que las personas decidieron grabar su proceder, que se volvió viral en redes sociales y además para que quede testimonio del maltrato del que es víctima ese angelito. El Ministerio de la Mujer se pronunció sobre el caso y rechazó la violencia ejercida contra la menor, como debe ser, que sería hija de la ciudadana grabada. Asimismo, se activó una colaboración con la Policía Nacional y la Municipalidad Local para identificar a la persona responsable. Francamente, se te paran los pelos del brazo, se te ponen la piel de gallina. La niña trata de pararse y no puede pararse para que usted se haga una unidad y es arrastrada por toda la acera. Indignante, ¿no? Tremendo. Sí, nosotros hemos podido apreciar las imágenes y realmente se nos parte el corazón de cómo una madre puede tratar así a su pequeña niña, jalarla por varios metros. Y así no sea su niña, es una menor de tres, cuatro años. Exacto, ¿no? Y la pequeñita trata de levantarse, pero no puede porque los pasos de la mujer obviamente son más prolongados y la pequeña niña con sus pasitos obviamente apenas, ¿no? Si puede, si quiere, al menos estabilizarse. Muy bien, el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado al respecto, por eso tenemos vía Zoom ya a nuestro invitado. Él es Henry Aguilera Rodríguez, Director General de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está, señora Aguilera? ¿Qué está pasando? Muy buenas noches. Y la posición del Ministerio de la Mujer frente a este suceso que se ha registrado precisamente en este sector de Huacho. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Romy. Efectivamente, son noticias que no nos enorgullecen, como bien ha mencionado al inicio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha manifestado su más enérgico rechazo frente a estas imágenes que se han propalado, que se han vuelto virales en redes, en el que en efecto se ve a una presunta madre familia, no nos ha logrado identificar aún, que arrastra de esa manera a una menor de edad, que podría ser de tres o cuatro años de edad. Todo el país se ha consternado con estas imágenes y el Ministerio ha manifestado su enérgico rechazo a ello. Hemos activado los mecanismos de atención, sobre todo a través del Centro de Emergencia Mujer, para que inicie de oficio la denuncia, ya la realizó, y active de una vez las investigaciones que tienen que realizarse para poder determinar con esta persona. No está identificada aún, pero ya se han incursado los respectivos oficios, además, desde el Ministerio de la Mujer al Ministerio Público, para que la Fiscalía de Familia de la zona también inicie las indagaciones y las investigaciones, para lograr, sobre todo, una sanción ejemplar en este caso. No puede ser que normalicemos estos hechos. Son indignantes. No podemos permitirlo como Estado, como sociedad, ni como peruanos. Ni como ciudadanos de bien, señor Aguilera, y estoy seguro que sus palabras son compartidas por todo Huacho. Por eso le quería preguntar si nuestros amigos vecinos de Huacho están viendo las imágenes, reconocen a esa mujer, o en general, en cualquier parte del país, como dice Romy, son testigos de un hecho así. ¿A dónde se puede hacer la denuncia? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los canales de atención para denunciar a estos malos ciudadanos? Sí, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está promoviendo acciones de concientización y de involucramiento de la ciudadanía en la denuncia de estos casos. Estamos implementando una campaña que se denomina También es mi problema para que la sociedad tenga una participación activa. Los medios para denunciar son la línea 100, el chat 100, la línea 1810, que también atiende casos para presuntas situaciones de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. Las comisarías también son medios importantes para denunciar, pero necesitamos que la ciudadanía coopere con esto, que denuncien, que nos hagan de conocimiento. En este caso, está en proceso de identificación quién sería esta persona. Se hace un llamado también a la ciudadanía a que si la puedan identificar, la hagan saber a las autoridades. De esto ya tiene conocimiento el Centro de Emergencia Mujer, la policía, y esperamos que se activen estos mecanismos para que nos ayude la población a identificar quién ha sido esta persona agresora. Ahora, señora Aguilera, bueno, estamos en todo caso en esta invocación para que la ciudadanía, todos en general nos unamos y podamos identificar a esa mujer en el sector de Huacho. De ubicarse e identificarla, ¿no? ¿Qué va a pasar con la menor? Porque, obviamente, aún no se sabe el paradero de esta pequeñita. ¿Qué va a proceder en adelante? Tal vez, si se comprueba que es su madre, ¿no?, o algún familiar cercano, ¿cuál es el marco legal que se aplica en protección a esta pequeña? Tal vez, las medidas de protección a lo que es la integridad de esta niña sometida a este trato. Sí. Ahí, lo primero que tiene que determinarse, y que ha sido evidente para todos los peruanos que hemos visto estas imágenes, habrían lesiones. Estamos hablando de lesiones que podrían habersele generado a esta niña en el accionar que hemos podido ver. Un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público y que el juez pueda dictar unas medidas propias del proceso de violencia familiar o con los integrantes del grupo familiar. Adicional a ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene también el servicio de las unidades de protección especial, donde adicional a todo este aspecto penal de poder investigar las lesiones que se puedan haber generado, tendríamos que evaluar la situación de desprotección en que podría encontrarse esta menor de edad. De comprobarse eso, tendríamos que activar el mecanismo de editarle una medida de protección en el que podríamos, en el que tendríamos que evaluar el entorno familiar, el entorno sociofamiliar, las condiciones, las evaluaciones psicológicas, sociales, a los familiares de esta menor de edad para poder determinar alguna medida de protección adicional desde el ámbito de nuestras funciones. Entonces, hay dos caminos, penal y el propiamente para indagar si es que hay una situación de riesgo de desprotección de esta niña. Claro, entonces, en todo caso, en estos momentos, los minutos o las horas son cruciales para poder atender primero a esta pequeñita, como usted bien señala, se presume que pueda tener lesiones por esta forma en que la adulta, esa mujer adulta, la arrastra por varios metros a sus piernas. Entonces, por eso que se invoca en todo caso a la ciudadanía a poder identificarla prontamente y ver también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, porque si eso ocurre públicamente, Gastón, señora Aguilera, imaginemos cómo puede ser ese núcleo más íntimo en el que se encuentra esta pequeña. Pero, por fortuna, también la sociedad no fue indiferente a este suceso y denunció a través de un video. Así es, sí. El ministerio está abocado a poder identificar, insistimos en que se han activado los protocolos, el Centro de Emergencia Mujer ha solicitado también al Centro Educativo las imágenes para poder convivar a la policía en esta identificación. Invocamos nuevamente a la ciudadanía que lo siga haciendo y lo que buscamos es apenas podamos identificar, brindarle la contención psicológica, el acompañamiento psicológico, que pasen los exámenes médicos legales para determinar si hay algún daño o alguna lesión que se le haya podido generar a esta niña y poder actuar. Poder actuar. A eso está abocado el ministerio y por ello estamos justamente trabajando. Señor Aguilera, solo algo pequeño nada más. Estas imágenes se han dado a conocer hoy día, pero ¿se tiene un reporte de cuándo realmente serían esto o también están precisando este dato? Al parecer son imágenes recientes. Hemos tomado conocimiento de ello y de inmediato hemos accionado. Esperemos que las imágenes que nos puedan brindar la municipalidad o el colegio sean determinantes para poder ver de qué periodo estamos hablando. Pero al parecer sería un caso. Solo recalcar, estimadas Gastón y Romy, que la situación de violencia que afecta al país es grave, es crítica. Los centros de emergencia mujer han establecido, solo en el periodo de enero a julio de este año, 2023, cerca de 96.000 casos de violencia física, psicológica, sexual. 96.000 casos, de los cuales el 82% corresponden a situaciones de violencia física y psicológica. El 82% de estos casos. Y más de 12.800 casos corresponden a violencia psicológica de niñas, niños y adolescentes. Y cerca de 10.000 casos corresponden a situaciones de violencia física también a este sector de la población que es justamente vulnerable de niñas, niños y adolescentes. Entonces, estamos hablando de una problemática grave, una problemática compleja a la que queremos abordar y a la que queremos sobre todo involucrar a la ciudadanía y hacer un llamado a las autoridades jurisdiccionales, ministerios, juzgados, existen sanciones ejemplares en ello. Absolutamente, sanciones ejemplares, como le dice. Le agradecemos entonces, señor Henry Aguilera. Él es titular de la dirección de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer. Gracias. Gracias.